Una mujer que es madre de un niño con cáncer y que además padece cáncer, ella también, aseguró que en la megafarmacia, de los ocho medicamentos que necesitaba, como la canción de los perritos, solo le dieron tres. Pero aparte de todo, le hicieron firmar que había recibido todos los medicamentos de su receta. Actualmente se habla de una megafarmacia que tú llegas a solicitar tus medicamentos y de los ocho medicamentos que yo necesitaba, solamente me dieron tres medicamentos. Te hacen firmar que estás recibiendo totalmente tu receta, pero te dicen que no los hay, pero que los tienes que comprar por tu cuenta.